Buenos días, nosotros del Comité de Politrauma del Hospital de Villa Dolores organizamos, esta es la segunda jornada de atención prehospitalaria que se organiza. Es una jornada completa, toda la mañana teórico y a la tarde con postas prácticas en donde intervienen los bomberos, la policía, técnicos superiores de emergencias médicas y para médicos se hace en forma teórica y práctica, ya lo dije, valga la redundancia organizada desde el hospital a través del Comité de Politrauma. ¿Hay médicos en esta ciudad? Bueno, hay una carrera, que es la carrera que depende de la Escuela de Enfermería que es de técnicos superiores de emergencias médicas y hay paramédicos que vienen de otras localidades. En esta charla que ustedes están dando, en esta capacitación, ¿de dónde tenemos hoy la presencia además de Villa Dolores? De los bomberos de Las Tapias, bomberos de Villa Dolores, técnicos superiores de emergencias médicas, paramédicos y del Cuerpo Especial de Rescate de la Policía, desde Mina Clavero hasta acá está la zona. Cuando se habla de herramientas, de materiales para poder acceder rápidamente en esta línea de trabajos en la cual ustedes mencionan, ¿están teniendo las herramientas necesarias cada una de las instituciones que están focalizadas en este tipo de accidentes? Sí, sí, todos cuentan con los elementos que son necesarios para hacer la atención prehospitalaria. Quería mencionar que también hay gente de Merlo, Bomberos, Tilizarao, Salsacate y bueno, toda la zona que se ha invitado. Bien, ¿cómo vienen trabajando desde el Servicio de la Enfermería? Yo le quería preguntar al margen de este curso, usted sabe que muchas veces se habla del Hospital Regional Villa Dolores cuando, por ejemplo, le voy a poner un caso común y concreto que seguramente usted lo vive a diario con sus colegas, cuando una persona llega con una emergencia, con un niño con fiebre y muchas veces se habla de la larga espera. Y mucho se ha hablado de la atención inmediata por parte de ustedes que son las enfermeras. ¿Han podido acceder a este tipo de atención? ¿Han sido escuchados por el directorio del hospital? Sí, en base a eso estamos trabajando todos los días y continuo de valorar y educar a la gente porque pensamos que una fiebre no es tan urgente como un accidentado que viene en malas condiciones o que tiene poca probabilidad de sobrevida que hay que darle la mayor atención a ellos. ¡Gracias!